¡Ya estamos aquí en Crónicas Endiabladas! Vamos a hablar de lo que sucedió en el partido de los camoteros de Puebla ante los Diablos Rojos del Toluca, allá en Angelópolis, donde pues tuvo una visita, la última fecha del torneo regular. Y bueno, pues el Toluca desgraciadamente no hizo lo que tenía que hacer, por lo menos iba por el triunfo, ¿no? Como siempre, pero de menos era el empate y no se pudo. Así que te dejo a mí para que nos platicas de la disminución. Pues, más que nada, hablar de las novedades que nos sorprendió a todos. Creo que no nomás al Puebla, sino a todos, es saber que no arrancaba ni Canelo ni Zambuesa. La verdad es que Samudio y adelante el Puma fueron las novedades. Pues, extrañó mucho porque no sabíamos que había alguna lesión o algo por el estilo. Pero bueno, o sea, se reflejó en el campo porque Toluca igual carente de juego, carente de profundidad, no armaba jugadas, no tenía volumen de juego, no tenía salida. Realmente un partido muy soso, la verdad, de los dos equipos. Este, bueno, no pareciera que estaban buscando su calificación en mejor lugar. Y pues el Toluca viene padeciendo lo que hemos dicho en caída libre. Sí, sí. Ocho partidos sin conocer la victoria, o sea, y aún así les alcanzó para estar. Pues eso lo platicaremos, digo, cuatro puntos de veinticuatro posibles. Sí, sí, sí. Este, y realmente, bueno, pues alcanzó para que el Toluca se ubicara en sexto lugar, que le ayudaron muchos resultados, ¿no? Pero, vamos con los Pumas. A ver, dile. Mira, aquí tenemos un amigo alemán. Pumas. ¿Eh? Un amigo alemán que apoya a los Pumas. Ok, a ver, ¿qué tal les va? A ver, ¿cómo va a quedar Pumas, Toluca? Vamos ganando vosotros. ¿Cuánto? Hemos partido hace una semana, por favor, y creo que tres, dos. ¿Tres, dos, por favor, Pumas? Bueno, aquí te esperamos para ver el partido. Sí. Sí, unos amigos alemanes que vinieron aquí a ver el partido de la femenil. Y, este, y dicen que, bueno, al poner a los Pumas, ayer estuvieron en el Seúl. Y que van a venir para el día 21. Pero, bueno, esa es la sorpresa. Bueno, Toluca calificó en lugar número seis. Favoreció que Cruz Azul perdió contra Pumas, precisamente. Y, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no puedo decir que hay un partido ad hoc. Yo creo que en esta instancia el más complicado mejor era Monterrey. Y habrá que ver, digo, porque Toluca, pues, así como puede dar un buen partido contra la América, puede dar los peores partidos. Como los últimos ocho, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, ¿qué opinas Malé? ¿Qué opinas Malé? Pues, yo creo que el estado de forma de los diablos es sumamente preocupante. Este, su falta de gol, digo que no habían padecido, pero en los últimos cinco o seis partidos ha sido bastante. Aunque en el tema defensivo han mejorado, pero más bien la falta de gol, pues, es lo que es más preocupante. Ahora, como dices, le ayudó que Monterrey no ganó, que Cruz Azul perdió. Por ahí Santos, bueno, lo alcanzó a rebasar, pero el resultado hubiera sido el mismo. Pero yo creo que a pesar de ello debe ser, por lo menos, ligeramente favorito sobre los Pumas. Que si bien cerraron a la alza, la verdad es que tienen un equipo también bastante precario. Pero bueno, pues, hay que ver, yo creo que va a ser un poquito más de la mentalidad y lo que hemos dicho aquí siempre, el planteamiento que haga, en este caso, Hernán Cristante. Que realmente... Y a quién va a poner. Sí, exacto. Ahora, tenemos 15 días de aquí a que sea el partido. Para curar lesionados, para ver si recuperan a Luis García. Pues, en el caso de Zambuesa y Canelos, dijo Cristante que no alinearon de principio porque ellos mismos dijeron que no se sentían al 100. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor podría recuperar a varios jugadores del equipo. El problema es que no está jugando como equipo. Exacto. Sí, sí, hay un... ¿Esa es la cuestión? Las líneas están totalmente, bueno, no totalmente, pero no están coherentes como estaban antes. Y te digo, al final yo creo que lo que más han padecido es la falta de gol, ¿no? Que a pesar de ello, creo que quedaron en segundo lugar como equipo... Tercero. Quedaron terceros de... Ajá, pero sí, un equipo muy goleado. Y terceros de abajo para arriba, ¿no? El goleo... Pero entonces ya se ha desbalanceado demasiado el equipo. Realmente ya no, este... Bueno, los últimos dos partidos le han anotado un gol. No han anotado ninguno. Sí, no han anotado ninguno, sí. Pero sí, no se ve un Toluca que... Bueno, podemos comentar del penal. Digo, puede ser que sí sea penal, pero si vas a marcar eso, tendrías que marcar 10 por partido. Yo creo que es una ridiculez de penalti, pero bueno. Sí, tendrías que 10 por partidos. Pero la situación es que una vez que ya marcaron el penal, no tuvo fuerza de reacción el Toluca. No tuvo el empuje necesario, ni siquiera para presionar al Puebla. Y la verdad se vio un partido malísimo, nefasto. Sí, muy malo. Falto de calidad, de intensidad, de presión. Un equipo bastante, bastante soso. Por no decir más feo, ¿no? Sí, sí, ese es al final lo preocupante. Porque hay formas de perder, ¿no? Bueno, de ganar, cierto. Pero, pero ya vamos, o sea, que sigue empujeada, ¿no? Media temporada. Sí, ocho partidos y le alcanzó para estar en séptimo lugar. Ahora, lo preocupante... Sexto. El sexto, perdón. Sexto. Ahora, lo preocupante es este... Que, bueno, también estamos en la porcentual en los últimos lugares. Y acuérdense que los últimos tres equipos pagan. Sí. Solamente un punto arriba. O sea, que imagínense... Él ha ayudado que Juárez y Tijuana... Han tenido malos años, mala temporada. O sea, ha sido... A ver, mal... Falta un torneo, falta un torneo para eso. Pero como estamos viendo las cosas, si no traen buenos refuerzos, pues este Coluca va a pagar multa. O sea, eso, ni duda cabe. Se ve un equipo realmente que... Ahora, este partido también era importante para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Contra el Puebla era un partido que pesaba eso. Parece que no les importó nada. O sea, la verdad es que... Y para mí lo más lamentable todavía es lo que dijo Cristante, ¿no? O sea, sí sale uno frustrado, molesto. Pero eso de que... Jodido. No sé por qué perdimos. Sí. No sé qué le pasa al equipo. O sea, sí. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? Y es que no tengo ganas de hablar ahorita. Eso de analizar el partido, pues se los dejo a ustedes. O sea, pues es su chamba. Caray, o sea, realmente da pena también un director técnico que esté con esa actitud. Y pues es lo mismo que hace que sus jugadores no den el 100. O sea, realmente seguimos viendo a Michael Estrada caminando. O sea, teniendo la oportunidad de cerrar bien el torneo, por lo menos, para que lo vendan ya el próximo año. O sea, parece que le da igual todo. Sí, la verdad es que yo siento a Cristante rebasado, ¿no? No sé cómo lo ve también mal éxito, pero yo sí siento a Cristante que lo ves. La cara que le ves en la imagen y la pantalla, como si no sabían ya ni qué hacer, como abrumado. Fue a pelear contra el árbitro por un pena que digo, bueno, que puede ser o no puede ser, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que el equipo no juega a nada. Sí, el problema es la actitud, porque no, como dice el agitador, no corre, no brinca, no nada. Entonces, ese es el punto. Y el chip no lo van a poder cambiar de un partido para otro, ¿no? Después de ocho juegos tan malos. Pues ahora tienen 15 días para trabajar y mejorar y hacer un buen partido contra Pumas. Es aquí en la bombonera, es a un solo juego. Y, bueno, no cuentan mis goles de instante, de posición. Ahora sí que si empatan es a penales. Oye, ¿y es el domingo o está fecha por definir? Está por definir, pero que seguro que sería el domingo 21. Realmente son los dos equipos que juegan en ese horario. Ah, sí. Y aparte, el único que tiene ventaja en el horario es Santos, ¿no? Que sería el domingo por la tarde. Sí, seguramente. Y creo que hay que mencionar que Pumas cerró muy bien el torneo. O sea, realmente vino a la alza. Y ese partido. Sí. No, porque empató con Pachuca y el juego anterior en segundo. Y perdió 3-0 contra Santos. Sí, sí, sí. Perdió ese partido realmente, es lamentable. Pero todos los demás, empató y había ganado 3 anteriormente. Y bueno, le dio la vuelta al Cruz Azul. Eso se debe. Yo creo que a pesar de todo. No, Pumas sigue no siendo el favorito. Digo, no por mucho. Pero bueno, ahí lo que sí, si la actitud de Pumas es más intensa que la del Deportivo Toluca, pues seguramente el resultado de los favores sería. Y yo creo que como decimos todos, pensamos que Toluca es favorito, Toluca debe ganar. Pero bueno, todo eso que pensamos debería demostrarlo en el campo. Y debería sobre todo sacar las ganas de querer ganar, ¿no? Tienen 15 días para trabajar, para que Cristante se ponga en las filas, para que ponga a hacer trabajo al equipo, que sea intenso realmente. ¿A quién pierden? Nada más a Estrada, es el único. Y a Baeza, ¿verdad? Que se van con su selección. Y no sé si Zamudio. Y Zamudio, pues realmente. Digo, o sea, Baeza que es titular indiscutible, los demás son prescindibles. Sí, sí, de hecho. Sí, exacto. Los demás pueden no estar ahí, no pasa nada. Entonces, es trabajar, es trabajar el equipo, es trabajar en la mentalidad, es trabajar, no sé, desde el efecto psicológico, es que, no sé, que baje ciña y que también los arengue, o el mismo Zuniaga, o si fuera mejor el dueño, ¿no? Sí, que a lo mejor fuera Valentín. Sí, Valentín, y se hablaba con ellos. ¿El dueño debería hacer ese papel? Bajar y decirles, o sea, son consentidos, ganan bien, nunca se les están deteniendo sus pagos, no tienen la presión de la prensa, aquí en Toluca no es tan fuerte, o sea, tienen todo para rendir, ¿qué les falta? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues antes de cerrar, díganme su pronóstico. Yo creo que un 2-1 sufriendo. Pero agitador. Yo creo que se van a penales, en penales, si aquí se les ganó en el torneo regular 2-1, fue gracias a que expulsaron a dos de Pumas, ¿eh? O sea, también hay que olvidar eso. No, no lo olvidamos. Agitador. Yo creo que en penales, yo creo que Toluca, en el tiempo regular. ¿Pero cuánto? ¿Quién? No sé, yo creo que igual un 2-1. Un 2-1 podría ser. Bueno. No creo que haya demasiados goles. La fe y la voluntad la ponemos todos, tomas que el equipo lo haga lo mismo, ¿no? Creemos en ustedes, por favor, no nos descarguen. Ha sido un torneo malísimo. Bueno. Sí. Pues ahí estamos. Saludos. ¿Qué opinan ustedes? Qué lamentable. ¿Cómo ven este Toluca? ¿Creen que pueda brincar al Pumas? Comenten. Sí. Chaito. Así que esperamos acá a todos los Pumas en la bombonera, en el atorón del partido. En el atorón. Y aquí estamos. ¡Suscríbete al Pumas! ¡Suscríbete al Pumas!